Hey, muy buenas gente, aquí IsmaelGamer36 de un nuevo video para este canal, esta vez de Ismael Habla y quería decirles, miren, estuve checando los comentarios y nadie se ha suscribido, nada, y así que quería ver si ustedes podían, por así decirlo, suscribirse y en los comentarios que dejen este, de que quieren las siguientes grabaciones, a ver si ustedes dicen algo y a ver si quieren, y pues a ver,